¿Qué onda bebés? Como saben, pues se me descompuso mi aro de luz, bueno, se los dije por Instagram que se me descompuso mi aro de luz y no lo pude arreglar, entonces no he podido comprar otro tampoco porque ya ven que no están muy baratos, pero igual les quería subir videos, así que les subiré este preset vintage a Steric, que la neta está muy bonito y sé que les va a encantar y les daré las herramientas para hacerlo y así, ¿vale? Entonces antes de empezar no olvides suscribirte para más presets, para más videos de edición, fotos, aplicaciones y toda esta onda súper cool y seguirme en mi Instagram para cualquier cosita que me quieran preguntar, por ahí también subo Reels y tengo un link de presets gratis si los quieren descargar y pues bueno, ahora sí comencemos con el video. Vean esta hermosura, el antes y después, la neta es que está bien cool y es de mis favoritos porque todo lo que sea vintage a Steric me encanta, entonces vamos a ver aquí. Igual si tú quieres bajarle un poquito la exposición, yo digo que bajándole un poquito en la exposición se ve como un poquito más vintage. Después en contraste lo vas a poner a un menos 85, iluminaciones a un menos 94, sombras a un más 36, blancos a un menos 77 y negros a un menos 24. Por esta parte de lo que vamos a hacer, después nos vamos a ir a curvas y lo que vamos a hacer es capturar esta imagen ahorita del video para que ustedes la puedan hacer en su Lightroom. La neta es que no es tan difícil, simplemente cuenten los puntitos, háganlos y acomódalos tal como están ahí, el rojo, el azul y el primero que es blanco. Y como pueden ver ahí yo lo hice y les voy a dar un ejemplo como hacerlo, o sea, como se te haga menos difícil, lo que yo hago es irme a mi galería y elijo la primera curva y lo que hago aquí es elegir la primera curva y ahora hago como estas pestañas para irme al Lightroom y así sucesivamente y así ya estoy viendo cómo están los puntos, en qué lugar y así ya se me hace más fácil, yo digo que es un tip muy bueno y espero que les sirva. Después nos vamos a ir a temperatura y vamos a poner un más 30, después en matiz vamos a poner un menos 5, en intensidad un más 75 y en saturación un menos 26. Nos iremos a mezcla de colores, ya saben toda esta onda de los mezcla de colores y después en el rojo en tono vamos a poner un más 27, en saturación un más 50 y en luminancia un menos 23. Después pasaremos al naranja y en el naranja vamos a poner en tono un menos 8 o menos 9, si te pasas por un número no importa, en saturación un más 16 y en luminancia un más 21. En el amarillo vamos a poner en tono un menos 29, en saturación un menos 47 y en luminancia un más 22. Después pasaremos al verde y en el verde vamos a poner en tono menos 29, saturación menos 63 y luminancia menos 13. En el primer azul vamos a poner un más 48 en tono, saturación menos 57 y luminancia la dejaremos en cero. En el segundo azul después vamos a pasar y vamos a poner un más 24, en saturación un menos 75 y en luminancia un menos 24. Nos pasaremos al primer morado y pondremos un menos 32 en tono, en saturación un menos 45 y en luminancia un más 29. Nos pasaremos al segundo morado que es el último y en tono pondremos un más 45, saturación más 30 y luminancia más 27. Ok, ahí ya está listo y como ven ahí ya se ve mucho la diferencia. Después le pondremos hecho y nos pasaremos a esta onda de graduación que está a un lado de mezcla que es como todo esto. Antes estaba muy difícil pero ahorita ya no. Aquí por ejemplo vamos a ocupar sombra y aquí está una flechita a un lado de sombra si la ven en el lado derecho. Entonces ahí ya no es necesidad de girarle a la ruedita y tener que atinarle como antes y ahí ya en tono, en sombra pondremos un 39 y en saturación un 29. Antes ustedes se me complicaban mucho en esta parte porque antes si estaba más difícil, o sea era de girar la ruedita y atinarle y si la atinabas al de arriba, al de abajo no, o sea era un caos. Pero ahorita ya no la puso más fácil la Airroom, entonces así está muy facilita y después en iluminaciones la buscamos y vamos a poner en tono un 183 y en saturación un 21. Y así esto le da otra perspectiva a la foto, se ve mejor y pues ya no está difícil como antes. Antes sí, la neta, hasta yo me tardaba un buen en esa parte y sí estaba muy complicadito. Pero pues ya no y lo bueno es que ya está muy fácil. Bueno después le daremos hecho y nos iremos a esta parte que dice efectos y ahí vamos a poner en textura. Nos vamos a pasar a textura y la pondremos aún más 9. Claridad aún más 27 y grano lo puedes poner al tono que tú quieras. Yo grano lo puse en 30 pero igual en 40, 50 se ve más vintage, pero yo lo dejé en 30. Igual si tú lo quieres poner más, pues lo pones. Igual si se ve más vintage la neta con más grano. Y después nos iremos al otro lado de efectos a detalle y en enfoque pondremos 28. En reducción de ruido un 18 y en reducción de color un 23. Y listo. Así como pueden ver ha quedado el preset antes y después y si está súper vintage, súper lindo. Como podemos ver en todas las fotos le quedó súper cool y pues nada está muy padre. Es de mis presets favoritos. Igual si lo quieren descargar gratis vayan a mi Instagram Ani Barajas y en el link que tengo en mi perfil pueden descargarlo, ¿vale?